hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para las personas que están entrando nuevas aquí en el canal y en el día de hoy les traigo un vídeo muy diferente porque siempre me preguntan sandy cómo haces tú para hacer tantas cosas cómo te organizas así que aquí les voy a compartir cómo me organizó en cuanto a mi trabajo la limpieza cosas de la casa cosas personales y también cómo me organizaba cuando tenía mis niños pequeños así que vamos a comenzar para comenzar quería decirles que todo esto lo comparto con mucho cariño para todos ustedes son truquitos tips hábitos que me han servido en mi vida diaria para ser más productiva me encanta que el tiempo me rinda me encanta hacer muchas cosas durante la semana así que espero que estos tips te sirvan a ti también con toda humildad no soy la mujer maravilla pero se puede uno organizar paso a paso y la vida se le hace a uno más facilita así que bueno aquí va una de las cosas que siempre me gusta compartir incluso aquí tengo un vídeo que lo hice me parece que hace como unos tres años y son los hábitos del orden y la limpieza creo que los hábitos son los que ayudan al éxito para ser productivas una acción repetida se vuelve un hábito un hábito repetido se vuelve una costumbre y una costumbre repetitiva se vuelve un estilo de vida y ya no le cuesta a uno hacer las cosas ese es el primero los hábitos creo que es uno de los mayores tips que les puedo dar en los hábitos en cuanto a todo otra cosa que me ayuda muchísimo y que a lo mejor ustedes lo han escuchado y que suena un poquitico como muy muy trillada decimos en colombia como muy de que todo el mundo lo dice pero para mí madrugar me ayuda muchísimo me rinde demasiado el tiempo yo soy una persona que soy como más productiva en la mañana no sé si sea mi carácter porque yo he escuchado personas que son más como de tarde o de noche pero creo que en la mañana es mejor que en la tarde y en la noche porque si uno va a hacer vueltas a la calle si uno va a hacer una cita cualquier cosa que tenga es mejor hacerlo temprano si tú tienes libre ese día si ese día es el que tú designaste para esas determinadas citas en vez de hacerlo por la tarde porque es más demorado más tardado más tráfico y un poco más de inconveniente si ustedes se fijan los grandes ejecutivos las grandes empresas las personas de éxito madrugan madrugan a investigar a ver a vender a promocionarse las reuniones las hacen bien tempranito en la mañana porque nuestra mente está más fresca en la mañana al transcurrir de todo el día nuestro cerebro son como cajitas que uno va acumulando muchas cosas durante el día y ya en la tarde está un poco más cansado o más lleno de información claro depende de los horarios de trabajo si tú eres una de esas personas que tiene que trabajar durante la noche y te acuestas tarde ya es diferente ya se tiene que organizar de acuerdo al horario otro tip muy importante es la planificación ya sea que tú la quieras hacer semanalmente cada dos semanas una vez al mes eso depende de ti y de qué tantas cosas tengas que hacer a mí me gusta mucho hacerlo cada semana a veces me pasa un poquitico cada 10 días cada 15 días pero a mí me gusta sentarme en un área especialmente en el comedor entonces yo lo que hago es que me divido porque yo planifico mi trabajo ustedes saben que yo trabajo desde aquí desde la casa yo soy mucho de papelito yo sé que ahora las generaciones usan determinados apps usan la computadora y todo eso pero yo soy de papelito o si no en el celular entonces yo lo que hago es que yo me siento en el comedor a veces hago un desastre pero no me gusta hacerlo en mi escritorio porque está el teclado y tengo otras cosas así que en el comedor tengo un poquito más de espacio lo que hago yo es planificarme en tres áreas diferentes en el trabajo recuerden que yo trabajo desde casa en cuanto a las cosas de la casa y en cuanto a las cosas personales vamos a hablar en cuanto al trabajo en cuanto al trabajo yo hago una lista porque tengo tres canales entonces en el canal principal siempre saco decoraciones saco reels también en instagram comparto fotos entonces yo voy haciendo las listas de los temas que voy a sacar es la siguiente semana y alguna otra idea para que no se me olvide a veces no tenemos que recargar mucho la mente porque nos traiciona y se nos olvida ahora vamos en cuanto a la casa como me planifico en cuanto a la casa lo que es la lista del mercado de las compras del súper yo hago una listica usualmente yo hacía la lista en un papel y resulta que la lista se me quedaba en la casa y se me olvidaba así es de que lo hago en el celular cuando durante la semana me va haciendo falta algo de pronto ajo cebolla arroz entonces ahí mismo inmediatamente lo anoto de igual manera lo hace mi esposo porque mi esposo a veces cocina y hacen falta cositas entonces él también anota ya cuando vamos a ir al supermercado ya sea él o sea yo yo le mando mi listica o él me manda la lista de la verdad que esto de el éxito de ser productiva no es sólo mío yo creo que la familia es un equipo y no se lo pueden dejar todo a mamá o todo a papá o el papá todo a la mamá hay que repartirse en los roles en cuanto a la casa ahora les voy a contar lo que yo hago ahorita que nosotros estamos mi esposo y yo solos porque nuestros hijos ya están grandes ya están casados entonces es diferente pero yo sé que aquí hay muchos padres muchas madres que tienen sus hijos pequeños o adolescentes entonces ahorita actualmente lo que hice yo fue dividirme la casa porque la casa es bastante grande entonces no puedo hacer por ejemplo la limpieza en un solo día y lo que yo hice hace tiempo fue sentarme a planificar como ya ahora pues no me siento a planificar eso porque ya lo sé pero yo antes me senté a planificarme por ejemplo el lunes es un día un poquitico con mucho trabajo para mí en cuanto a los canales en los vídeos y eso porque tengo bastantes de la del semana anterior bastantes cosas que había grabado en los blogs o si no también en lo alguna manualidad alguna decoración que hice entonces el lunes casi siempre me dedico a editar y ese día yo no cocino porque muchas veces el domingo salimos a comer fuera y a veces ordenamos un poquito más y entonces ya tengo comida para este día ahora vamos con el día martes el día martes entonces lo que hago también igual me levanto temprano pongo a lavar una sola vez sea la blanca o la de color pongo a lavar y después lavo los baños aquí en la casa hay tres baños pero hay uno que casi no se usa que es de los muchachos y entonces es una pasadita rápida pero si el de las visitas y también el baño mío así que me demoro como depende pero de una hora y media a dos horas después de eso entonces me pongo a cocinar como a las once y media más o menos hago la comida para dos días para el martes y para el miércoles ya como a la una de la tarde me dedico a editar a seguir editando o hacer un vídeo una manualidad hacer intros en hacer tick tocks que estoy haciendo ahora bueno hacer otras cosas el día miércoles entonces limpio la casa de la parte de arriba sacudo todas las tres habitaciones paso la aspiradora y paso el trapeador todo hasta la escalera ese día como no tengo que cocinar entonces me dedico a seguir trabajando todo el día si no tengo ninguna cita si no tengo ninguna otra cosa me pongo a trabajar y trate de ponerme un horario porque ustedes saben que cuando uno trabaja desde casa a veces trabaja hasta más y dije no todo tiene un límite también así que yo trabajo de 8 en la mañana a 5 de la tarde más o menos a veces tengo que hacer una que otra cosita de pronto en la noche pero trato de tener ese horario para el día jueves entonces yo lo que hago es la limpieza de acá del primer piso vuelvo y le paso un poquito a la escalera y limpio acá sacudo paso la aspiradora trapeo todo lo que sea de limpieza aquí en el primer piso lo hago o jueves o viernes tampoco ustedes se pongan que ese día y si no lo hacen ese día se ponen mal porque a mí me pasó por experiencia se lo digo yo si llegaba el viernes y no había acabado como que me ponía como de mal no tenemos que estar relajados si no se puede hacer el trabajo va a estar ahí ustedes saben que las cosas del hogar nunca se acaban pero trato de hacer la limpieza ya el jueves o el viernes de la parte de acá abajo ese día también cocino cocino para jueves y para viernes es otro tip para ti pide ayuda pide ayuda a tu familia para que te colaboren en las cosas del hogar no vives tú sola en una casa viven tu esposo viven tus hijos y si cada uno colaboran con algo vea les aseguro que se te hace la vida un poco más fácil cuando mis niños estaban pequeños igual me planifique en cómo ellos me podían ayudar ellos me colaboraban a mí desde que tenían cinco años cuando ellos empezaron a ir a la escuela lo primero que les enseñamos a ellos fue atender la cama y lo que hacíamos para que no se les hiciera como tan difícil no les poníamos sino la sábana no le poníamos la sobresábana porque les costaba más nosotros yo noté que les costaba un poquito más como tender la sobresábana entonces nomás le compramos el cubre cama se lo compramos así como anchito y se lo estaba lavando regularmente que fuera anchito y que no fuera tan pesado y así ellos aprendieron a que cuando iban a kinder ellos yo lo levantaba a tiempo a que se arlistaran se arreglaran tendieran la cama muchas veces no lo hacían bien pero se notaba que que lo hacían entonces ya no se veía tanto desorden otra cosa que yo les enseñé a ellos fue a que la toalla iba colgada porque si la dejaban así se ponía a oler feo y era más trabajo para mí porque en esa época todos nos íbamos de la casa yo los dejaba en la escuela y yo trabajaba afuera me iba a trabajar entonces la casa quedaba más o menos ordenada yo les puse en su baño una canasta que cuando ellos se bañaran ellos tiraran todo en la canastica o cuando estaban un poquito más grandes les quité la canasta ya se las puse en la lavandería para que ahí tiraran su ropa sucia así que ellos se acostumbraron a esos hábitos y de verdad yo les digo a ustedes que eso es una de las mejores herencias que tú les puedes dejar a tus hijos porque el día de mañana cuando se independicen no son cargas para otra persona otra gente no se aburre con ellos decir estos muchachos tan sucios tan cochinos tan desordenados esas eran pequeños como cositas que les puse cuando estaban pequeños solamente eso a medida que fueron creciendo pues les fui dando más responsabilidades y ya de pronto poníamos a uno de los muchachos no importaba si era la niña o el niño los poníamos a lavar los platos porque ustedes recuerden que la limpieza el orden el desorden eso no tiene género eso no es sólo de las mujeres eso es de todo el mundo todo el mundo lo tenemos que hacer si queremos vivir en un hogar con buena higiene y buena limpieza y buen orden que se siente un poquito mejor uno a medida que mis hijos iban creciendo entonces pues ya les íbamos dando otras tareas diferentes por ejemplo les poníamos que a los dos varoncitos que sacaran la basura y el reciclaje que aquí se saca el reciclaje cada 15 días y la basura dos veces por semana así que ahí nos planificamos mi esposo y yo para ponerles como un horario a cada uno que semana le tocaba a uno y otra semana le tocaba al otro otra cosa era el mantenimiento de la piscina porque siempre era un trabajo para mi esposo entonces mi esposo se los empezó a llevar a enseñarles cómo hacerle con la piscina y qué cosas que habían que hacer alrededor del patio en lavar el patio cortar algunas cositas y eso entre lo hacían ellos y mi hija me ayudaba una vez a la semana a lavar el baño de ella y de los hermanos eso era lo único que ella tenía que hacer y yo lo que hice fue porque ella no sabía yo hice una listica de las cosas que tenía que hacer le puse en primero sacar la alfombra segundo pasar la aspiradora o barrer después echar los líquidos y así poco a poco ella fue aprendiendo cada paso y cómo lo hacía en orden y rápido entonces yo mantenía los líquidos debajo del lavamanos para que ya no tuviera que venir aquí a buscar ni nada le ponía bolsitas de basura que papel toalla trapitos y todo lo manteníamos ahí en una canastica para que ella el día que le tocaba hacía la limpieza del baño de ella y de sus hermanos y amigos no saben que eso fue de gran ayuda para mí porque yo ya tenía que no más lavar mi baño y lavar el baño de las visitas y otra cosa que les enseñé fue a que ellos hicieran sus propias ropa su lavandería su ropita les enseñé a separarla por color y la blanca y que ellos mismos lavarán determinado día a determinada hora porque a veces lo hacían el mismo día pero pues en diferente hora que la lavarán la secarán la doblarán y la guardar ahora en cuanto a lo personal para eso uso el calendario de mi celular y si ustedes ven donde tiene punticos es porque tengo alguna cita o muchas veces es porque es un día feriado o también es el cumpleaños de algún familiar de alguna persona cercana por ejemplo aquí en días pasados el día 5 de julio tuve una cita al doctor pero la cita me la habían dado hacia como dos meses entonces se me iba a olvidar también pongo las citas aquí del manicure o del pedicure que voy casi cada dos semanas o tres semanas también tengo algunas otras citas o reuniones importantes pero si ustedes tienen una agenda de esos libros grandes que tienen el calendario pues ahí lo pueden hacer de todas maneras a mí me gusta en el celular porque ahí me recuerda o ahí siempre estoy viendo porque uno siempre anda con el celular la manera como nos organizamos para las cuentas es por medio de la agenda porque recuerden que ahora las cuentas las pagadas paga uno por la internet que la cuenta de la luz que el agua que el teléfono bueno casi la mayoría de las cosas se pagan por internet y se lo sacan a uno de la cuenta del banco entonces así de esa manera es mucho más fácil uno más o menos darse cuenta y poder ir restando las cosas que uno va a pagar bueno esta organización yo la llevo solamente de lunes a viernes porque es muy bueno muy saludable muy productivo también romper esa rutina y ya el sábado despertarse un poquitico más tarde de pronto la llama quedó un poquito tirada de pronto el vaso quedó ahí todo el día eso son cosas que también tienes que disfrutar no nos podemos poner así como tan cuadrados yo trato de ser de lunes a viernes lo más que yo puedo ordenado limpio productivo pero es también muy bueno romper esa rutina otro tip que quiero darles es que no hagan su listica o no pongan su agenda la guarden y se olviden trata de revisar periódicamente tu agenda tu lista para que puedas llevar a cabo y puedas cumplir con las metas que tienes esta semana o esas dos siguientes semanas porque cumplir con eso es lo que te ayuda al éxito para ser más productivo y por último acuéstese en tempranito de lunes a viernes al menos a las 10 10 y media la noche para que puedan tener sus horas de sueño al menos siete horas bien dormidas para que pueda ser bien productivo durante el día así es de que bendiciones a todos espero que esto sea de ayuda que te sirva siempre comparto con mucho cariño chao nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo